Mi amor. Otra vez, corazón, te encontré como ayer y mis ojos lloraron al verte. Otra vez, corazón, hoy he vuelto a sentir la alegría de mis veinte años. Otra vez vuelvo a ser aquel niño que llego. Amoroso, besaba tus manos. Y en las noches tibias de verano el pared. La flora, la luna y mi canción. Y en las noches tibias de verano el pared. Las flores, la luna y mi canción. Aunque el tiempo pasó, nunca pudo borrar. Este amor, este amor, que no tiene final. La luna y mi canción. La luna y mi canción. La luna y mi canción. Anoche, hablé conmigo, mientras dormía. Me pregunté mil cosas que no sabía. ¿Quién soy? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no lío? ¿Quién soy? No sé, me pregunté, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no lío? Tal vez fue un amor que en mi vida dejó esta pena. Esta pena que llevo en el alma y que hoy es mi amiga. Yo con ella me voy al orillo del mar. Voy a hablar con la noche, pongo al viento a cantar, con la brilla del mar. Y al final me pregunto quién soy. ¿Quién soy? No sé, me pregunté. ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no lío? ¿Quién soy? No sé, me pregunté. ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no lío? ¿Por qué no lío? No sé, me pregunté.